Vivir sin afán te hace bien. ¿Y por qué te hace bien? Porque al vivir con afán, vas a hacer las cosas por hacerlas. Pero si tú haces las cosas cuando estés tranquilo, cuando estés en amor, cuando tengas la certeza de que ya hay que hacerlas, vas a disfrutarlas mejor y vas a estar más estable con lo que quiera que venga. Y no hay nada de malo hacer cuando uno lo siente. De hecho, debes hacer algo cuando lo sientas, pero cuando lo sientas mediante el amor, no mediante la rapidez del afán. Porque el afán, como dice el dicho, solo queda el cansancio. Hazlo con paciencia, hazlo con amor, hazlo con paz, hazlo con tranquilidad. No con afán, no con miedo. El afán es miedo. El afán es duda. Actúa con certeza. Y actuar rápido con certeza es estar conectado contigo mismo. Es estar conectado con lo que piensas y con lo que sientes. Cuando tú estás conectado con lo que piensas y sientes, vas a actuar rápido con toda la certeza. Pero debes estar tan vital y tan enérgico, con una vibración tan alta, que es la que debes atraer día a día y que tanto he enseñado, que eso hará que tus resultados sean armoniosos. Armoniosos.